En las últimas horas, el secretario local de Salud, Luis Fernando Castro, reportó, según el último informe, el Instituto Nacional de Salud en Barranca Bermeja no se reporta ningún caso positivo de COVID-19. A la fecha en Barranca Bermeja no tenemos todavía ningún caso confirmado por estudio de laboratorio clínico. Los últimos reportes que tenemos a hoy, 31 de marzo, reposan del día de ayer, en donde el Instituto Nacional de Salud nos reportó 12 casos, todos negativos, afortunadamente, no obstante, pues no podemos bajar la guardia y debemos mantener el debido cuidado haciendo y cumpliendo la medida preventiva de aislamiento. El funcionario hizo referencia a una situación con un paciente del Servicio de Salud de Ecopetrol, atendido en policlínica y dijo esta fase de mitigación, cualquier síntoma respiratorio es motivo de examen para descartar el coronavirus. Entonces, todo paciente con infección respiratoria aguda, en este momento, se zamiza y en el caso de este paciente ya se realizó la toma de la muestra, esperamos el resultado. Por eso quiero hacer un llamado desde ya a la ciudadanía a que no genenen pánico, no hagan este tipo de cadenas, de comentarios, de chat, en los que solo buscan confundir a la comunidad. Isto al funcionario y a la ciudadanía a mantenerse en casa y cumplir con las recomendaciones de lavado de manos y otras establecidas por los organismos de salud.